¿Qué es para vosotros la música? Notas, ¿no? Notas. ¿Qué más? Alegría, también, pero como siempre es una música que te da una lengua que te da un respeto. Sensibilidad. Sensibilidad. ¿Qué más aspectos? Emociones. ¿Emociones? Consuelo. ¿Cómo? Consuelo. Movimiento. ¿Falta un elemento? Armonía. ¿Armonía de qué? Armonía de sonidos. Ah, ahí está. Sonidos. ¿De acuerdo? Pensad que hay elementos fundamentales por los que vamos a trabajar con el sonido. ¿De acuerdo? Y gracias a ese sonido se logra todo lo demás. Fijaos que os habéis centrado mucho en los efectos, que es lo que nos mueve, pero realmente lo que es, es muy difícil dar una definición. Entonces, la definición de la Real Academia no me gustaba. Como yo me he dicho que soy rebeldez, digo, vamos a buscar otra por ahí. Y encontré otra que la he medio adaptado, pero me parecía más real y sobre todo que puede permitir sacar, podemos decir, conclusiones para lo que viene después. Por un lado, es una sucesión de sonidos. No es un solo sonido, son varios sonidos y silencios. Cuando hablo de silencios, para mí tiene un defecto muy especial, porque ya de por sí, creo que en la cultura en la que estamos, el silencio no está bien visto. Ni el que nosotros nos podemos permitir, ni el que lo hacen los demás. Y en la música, el silencio es parte integral de lo que es en sí, este hecho humano. Y aprender a manejar el silencio dentro del entorno musical ayuda mucho a manejar el silencio fuerte. Entonces, esto puede ocurrir en la naturaleza. Comienza a llover, de forma rítmica, comienza a haber ahí un revirio y podría ser. ¿Qué es lo que hace que realmente sonidos en general, ruidos, etcétera, no sean música? Por lo que lo sean. En general, se habla de música cuando esos sonidos tienen una estructura, es decir, están ordenados de una forma concreta, y hay una intención para ordenarlos de esa forma. Y normalmente esa intención, pues ya hemos identificado. Esto es lo que hace que sea algo humano. Es decir, que en el momento en que le damos esa estructura y con una intención concreta, para provocar algo o porque el compositor pensaba que necesitaba expresarte de alguna forma y conectar con su interior, o cualquiera de nosotros, como después lo vamos a hacer, porque vamos a hacer música hoy todos. No me he traído el rato cacharro para hacerlo yo solo. Entonces, en cierto modo, mi idea es que veamos que todos tenemos un ser musical dentro. Que realmente es, eso no es mío, es una de las corrientes principales, un poco en ese ámbito, pero con lo que he coincidido plenamente. Hay cuatro grandes elementos de los que siempre se habla cuando hablamos de música. El tema del sonido, el tema del ritmo, otro integrante importante que ahora vamos a ir viendo un poco cada uno, la melodía y la armonía. O sea, son elementos con los que jugamos. Cuando hablamos de sonido, normalmente estamos hablando de vibración. Una vibración que va a llegar a través de un medio elástico, vibra al aire, llega al oído y lo percibe en nuestro oído, llega a la señal del cerebro, etc. Y lo percibimos y lo llamamos sonido. ¿De acuerdo? Pero es una vibración que llega a través de un medio, podemos decir, mecánico, no es como la luz, que es otro tipo de radiación que podemos decir con vibración ligerente. El sonido, en general, hay varios elementos de los que también se habla siempre y que son importantes porque van a tener efectos emocionales completamente diferentes. Y voy a centrar sobre todo en el campo emocional, aunque ya saldrán otros. Pero aspectos que podemos decir en plan académico, tono, altura, intensidad, timbre, ahora lo voy a experimentar para que lo sintáis y podáis decir si realmente el efecto que os produce es diferente. Desde indiferencia, desde a lo mejor aversión, es decir, rechazo, o a lo mejor sintonía con lo que estéis escuchando. Entonces, mirad, por ejemplo, el tono o altura se refiere a si un sonido es más grave o más agudo. Si nosotros escuchamos este sonido, cualquiera de estos, ¿cuál penséis que es más grave? ¿El primero o el segundo? El primero. De acuerdo. Tendría, en principio, menor frecuencia. ¿De acuerdo? El más agudo tendría mayor frecuencia. Cuando lo tocamos aquí, estamos todos juntos seguramente, nos va a tocar la fibra menos. Pero cuando os encontráis delante del instrumento, no tenéis a nadie que os observe ni que os juzgue y queréis jugar, rápidamente, algún sonido grave, conecta con a lo mejor la voz que estáis teniendo todo el día, de bonito brillo, de esto no debería hacerlo porque estoy jugando y ya soy un adulto. O sea, van a salir cosas que asociamos directamente a determinados tonos que quizás asocien con, digamos, para atrás, con lo que venga. Esa simpleza, por decirlo de alguna forma, que no hay ninguna simpleza, ese hecho tan simple, conecta, en gran parte, con lo que vamos llevando dentro y con lo que es nuestro bagaje vital. Que después hablaré un poco de ello. Con el tema de la intensidad lo mismo, es decir, ¿no? Tenemos aquí una intensidad fuerte, frente a esta que es mucho más reducida. ¿De acuerdo? ¿Cómo tocamos algo? Y digo cualquiera, no músico. Hablando de músico, alguien que ha tenido una formación musical, todos, pero que somos músicos, indica mucho cuál es, podemos decir, la energía con la que viene, y esa energía con el estado de lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces eso después, con otros instrumentos, lo veréis y vais a contestar de otro. Y el timbre, si me interesa, en el sentido de que, por ejemplo, con la guitarra, si podéis sentir esta nota, por ejemplo, que es un La, esa misma nota, ¿alguien visto la calidad del sonido? Esto es la misma nota, lo que ocurre con un timbre metálico, frente a otro que tiene otra vibración diferente. Es decir, el timbre, lo que nos indica es teniendo, incluso a veces, la misma intensidad que el mismo tono o altura, calidad diferente del sonido, que nos conecta con algo distinto. Entonces, el instrumento, había tenido un cuenco, sobre todo en este punto, para que entendamos el concepto un poco de los armónicos, que es algo que conecta mucho también con nosotros. Este es un cuenco tibetano, me voy a creer que en principio viene de, por lo menos de Nepal, que fue lo que me dijeron, y se supone que los cuencos tibetanos están fabricados con aleaciones de siete metales. El hecho de que sean aleaciones, y que cada metal tenga una vibración diferente, también con la misma, podemos decir, al recibir la misma peso mecánica, va a hacer que se formen distintos sonidos, que tengáis la percepción de un oído, un sonido base, pero después sonidos más agudos, como si fuera una escalera de sonidos que se forman. Si notáis, hay como un mmmm, pero a la vez arriba, van apareciendo sonidos más agudos. Esta sensación, muchas veces, en el oído no estamos acostumbrados a recibir todos los detalles. Es decir, cuando yo planeo que coge un cuenco, me costaba captar toda la riqueza de los oídos que hay. Si fijáis, ese sonido base, y una escalera se va perdiendo el ángulo. En función del instrumento, se van a formar más o menos armónicos, armónicos diferentes, y esos armónicos es lo que le da el timbre de que cuando decimos que es un sonido más dulce, es más estridente, es más metálico, aunque sea siempre el mismo tono o altura. Y conecta mucho con aspectos emocionales. O nos mueve de una forma diferente. Yo aquí no traigo ningún instrumento de viento, viento como tal, pero, por ejemplo, sonidos más de la zona del oriente próximo, del oriente medio, parecidos a lo que sería un clarinete, el dhuduk, que es un instrumento de armenia, etc. Lo hacen con madera del baricóter, y realmente el sonido que tiene es totalmente envolvente, pero es un sonido que conecta con algo muy ajustado. No, 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 no. He exactamente notado ninguna muestra ya, ahora no, no, no. Pero es un tránsito, os lo digo porque a mí precisamente me toca especialmente y cuando veis estudios científicos utilizándolo y realmente cómo conecta en general independientemente de lo que es la cultura, empiezas a tomar conciencia de cómo el ser humano tiene algunos códigos en los que el sonido funciona de forma muy concreta. Me podéis parar en cualquier momento, es un poco la idea, es decir, que hemos hablado del sonido, el ritmo, el ritmo me importa porque es lo que nos pone en marcha, es decir, realmente es lo que da una estructura temporal el sonido. Hablar de ritmo es hablar de tiempo y hablar de tiempo, habíamos dicho que la música era una secuencia. Entonces esa estructura temporal, me importa especialmente, aunque después lo retomaré, pero ya os voy adelantando, voy a decir esto y después ya digo lo que sea. Está muy en relación con nuestros propios ritmos corporales. Si nos fijamos, vivimos en un entorno rítmico, es decir, interiormente tenemos latido cardíaco, respiración, ritmo circadiano con el tema de hormonas, el cortisol, etc. El mayor por la mañana, por la noche, la melatonina que a lo mejor resona también, sube por la noche que es la hormona del sueño, baja por la mañana, es decir, nuestro organismo está acostumbrado a tener ritmos y en cierto modo a nivel sonoro estos dos serían un poco los más significativos, pero principalmente el latido cardíaco. Teniendo en cuenta, como después también comentaré, que es de los primeros sonidos que va a oír el feto, ¿de acuerdo? El sonido cardíaco de su propia gloria. Y como eso puede condicionar después muchas situaciones o muchas reacciones, pero menos. El sonido, el ritmo nos incita al movimiento y sobre todo de tener estructuras rítmicas que nos mueven, a la sincopa, con el tema un poco, es algo que nos incita a mover y normalmente es un elemento que nos conecta con la tierra, es decir, ahora después con el ritmo vamos a tener una parte en la que trabajaremos para que veáis lo que me importa. La cuestión es que gracias al ritmo seguramente aparece el lenguaje. Y creo que esto es un aspecto importante y fijaros, a mí esto es uno de los grandes descubrimientos que he ido teniendo con el tema de la música cuando me ha tocado trabajar con algún crío, con algún niño con trastornos de lenguaje, no había temas de retraso mental, pero sí problemas de lenguaje y al estar formándome en ese campo concreto y buscar herramientas que pudieran servir para abordar ese tipo de situaciones, te das cuenta de que el aprender con una canción de forma rítmica o al hacer un movimiento acoplado a un sonido que estás escuchando externamente, que ahora después lo haremos, facilita lo que es la segmentación del lenguaje en sílabas y que eso sea un elemento de educación, podemos decir, de nuestro cerebro para captar y entender lo que nos están diciendo y que nosotros podamos emitir también por sílabas. Si no, muchos de estos niños, por ejemplo la palabra pandeeta, dirían eta. Porque el pande se va, es decir, se pierde porque no hay una discriminación auditiva. Entonces, cuando se asocia pandeeta al siguiente, va pillando, otro tipo de cosas que aunque pueda parecer algo simple, no lo es. Y menos para críos de este tipo en los que la percepción incluso rítmica está alterada a nivel federal. Entonces, creo que es algo importante darnos cuenta. Y después, toda la parte, podemos decir, ancestral, chamánica, de lo que era el empleo, de la percusión, que es con lo que se une, y la potencia que tiene para hacernos entrar en los estados centrales de conciencia, con un ritmo continuo, es algo a valorar también. La melodía, no es más que, para que nos quede un poco la idea, la sucesión de sonidos de distinta altura y silencio con una estructura límica. Si, por ejemplo... Si os fijáis... Eso que me lo acabo de inventar... No, en el sentido de que lo que salga es de después lo vais a meter vosotros. Ha sido una sucesión de sonidos en una línea única. Yo no he tocado dos notas a la vez. He tocado una, otra, otra, con una duración muy concreta, con silencios entre medias incluso, y dejándose a pausa al final. Eso es una melodía. Normalmente conecta con nuestra afectividad directamente. A cada uno le producirá un significado o incluso la diferencia. Pero algo hay. Y lo importante es que la melodía es fundamental. Cuando cantamos, cantamos melodías. Podríamos cantar armonías, que es lo que voy a ver después, pero le damos una preparación y en distintas culturas con el canto. Es el canto difónico que los monjes pueden cantar dos notas a la vez y esto es para notas, pero vamos, el resto de mortales normalmente cantamos melodías. La potencia que tiene para evocar, el potencial evocador de imágenes, de recuerdos, de asociaciones, etc., es inmenso. De melodías que conocemos y de melodías que surgen de nosotros sin saber de dónde. Esa son las que no me importan, porque siempre hay un poco. Y cada uno tendrá que descubrir las cosas en el proceso. Entonces, la melodía es algo importante. Fijaros, la armonía es el otro campo importante, que ese para mí fue el mayor reto cuando me tuve que formar como musicoterapeuta. En el sentido de, yo venía de violín, que es un instrumento principalmente melódico. Entonces, claro, tenía que aprender o guitarra, o piano. Ya con estas alturas de la vida, la artritis, digo, a ver cómo me hago yo para ponerme con todo el rollo, como ya tienes unos años. Entonces, realmente fue una resistencia mía en un principio, yo lo confieso, pero reconozco que el poder de la armonía, y lo vais a experimentar, creo, y espero que la mayoría os mueva algo después, creo que va a ser importante. Cuando hablamos de armonía, hablamos de combinar varios unidos a la vez. Es verdad que la definición estricta sería, en cierto modo, tener una especie de combinación de acordes concretos, acordes cuando tenemos al menos tres notas sonando de forma simultánea, y hay muchísimas reglas y mucho rollo musical detrás, de formación, que para eso hay un corpus importante, pero al final lo que a mí me importa, y siempre se habla de que la armonía conecta mucho con nuestra parte racional, con nuestra parte más cognitiva, con la mente, y yo ahí difiero. Es decir, creo que la armonía, para construirla, tiene que salir de la mente, porque implica un conocimiento previo, pero sentirla, desde un punto de vista totalmente emocional, en el sentido de que la melodía te lleva a un estado. Y la armonía, y lo que está siendo mi experiencia en ese campo, te permite pasear por varios estados. Es decir, cambiando acordes, puedes subirte a las nubes y después tirar al método. O sea, estar un poco en esas circunstancias, y después recogerte y decir que a gusto me he quedado. Esas vivencias conectan siempre con algo nuestro, pero la armonía es el poder que tiene de mover, y que después entre todos vamos a crear aquí algo, en lo que yo me lanzaré un poco con las armonías, y lo que me importa es que cada uno se ponga en su detector de decir que estoy sintiendo, y veáis si esos cambios os producen algo. Eso lo dejo para el final, porque claro, primero os tengo que soltar un poco la tensión de otra forma. Entonces, ¿por qué me importa tanto la música y la importancia que tienen nuestras vidas? Fijaros, cuando yo descubrí esto, cuando me enteré, dije, madre mía, estamos muy, muy, muy condicionados desde que somos fetos. Iba a decir embriones, pero el embrión todavía está el pobre que no ha pegado demasiado. Entonces, comenzamos a oír con las investigaciones más o menos que está habiendo a partir de la semana 24. Pero antes, es decir, es de los primeros sentidos que comienza a aparecer en la etapa embrionaria, alrededor de los 22 días de gestación aparecen lo que son las placodas auditivas, que son dos engrosamientos en una zona concreta del... Bueno, aquí lo tenéis, aunque se vea un poquito mal, aquí tenéis el embrión, pero las placodas auditivas son dos engrosamientos que se colocan, o sea, que aparecen en estos lados, se imaginan, penetran hacia el interior, y de ahí van apareciendo el timpanólogo, los huevos y cipos y todo, el alcohol, todo lo que más o menos en general nos suena, posteriormente y más lentamente. La cuestión es que es el primer sentido que aparece de forma funcional y, por tanto, desde el mismo momento en que tiene funcionamiento, hay registros. Y si hay registros, esos registros van a quedar en el cerebro, van a quedar en la memoria. Y ahí es donde me interesa mucho que quedemos con esa idea, incluso durante la etapa del embarazo, la etapa de la gestación, la importancia del entorno que está recibiendo este crío, este futuro niño, todavía en la etapa fetal, que lo vamos a ver ahora un poco... El tema entre la semana 16 y 24, ya hay respuesta del feto ante estímulos sonoros, y a partir de la semana 24, que está, pues, lo que sería el final del quinto mes, este mes más o menos, es cuando realmente hay ya la evidencia científica de que el feto oye. Oye y sabe lo que oye. Es decir, que el saber, no hay una intencionalidad como tal, pero me refiero al reconocimiento de lo que está oyendo y, sobre todo, reconoce la voz materna, reconoce estímulos que le llegan de fuera, porque hay variaciones en su frecuencia cardíaca que se correlaciona directamente con los estímulos que se están hablando. Y lo que se ha demostrado es que el aprendizaje de melodías, timbres... Fijaros ya en lo que estoy diciendo, melodías, ya tenemos el concepto de melodía, las líneas, los timbres. Os hablaba antes del duduk, que es un instrumento de viento en Armenia, por ejemplo, muy típico. O aquí, por ejemplo, hay otro tipo de instrumentos o de sonidos. Ritmos. Los ritmos en nuestra cultura, en general, tienen que ser bastante regulares. Son muy machacones. Pero en otras culturas son ritmos más bien irregulares y eso ya lo están, iba a decir, mamando antes. Es decir, ya están desde dentro escuchándolo. Con lo cual, su estructura cerebral para captar eso ya se está desarrollando desde antes de nacer. Entonces, esto es muy importante porque incluso el lenguaje de la cultura propia ya se está impregnando durante la gestación. Y entonces, cuando nace, ya es capaz de reconocer el idioma propio de un idioma extraño. Entonces, esto es algo importante que podemos tener en cuenta en el trabajo o en entender un poco también. Imaginaos una adopción de un niño recién nacido, una adopción internacional, por ejemplo, en un momento dado, y que realmente, si un niño viene de otro país en un momento dado a nuestra cultura, dicen, bueno, pues es que nació y en el primer mes ya llegó a España. Sí, pero no es el primer mes. Ha habido guía previo. Y ha habido registros previos que van a quedar en este momento, en ese cerebro. El marcador que se utiliza principalmente para saber todo esto, uno de ellos es la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, cómo varía en función del estímulo que va recibiendo. Entonces, durante el tercer trimestre del embarazo, al hacer pruebas de captación de ese sonido y de la respuesta fetal, se ve que es capaz de diferenciar cuando habla la madre y cuando habla otra persona. En cierto modo, el entorno, podemos decir, acuoso, el líquido amniótico que envuelve el feto, es un medio de transmisión perfecto. Distingue el idioma nativo de otros idiomas y distingue la música del habla. Esto es muy importante. Porque ya de por sí va a haber una impregnación importante de temas musicales en ese periodo. Con el tema de música y lenguaje, os estoy hablando un poco, en general, para que lo asociemos a nuestra vida, de que estamos rodeados de sonido y de música. Y que es de las memorias más potentes y, os diría, más profundas incluso que la vista. Que creo que es el sentido en el que al final nos movemos siempre. Por eso después os voy a hacer una cuarta en el sentido de quitaros la vista y a ver qué sentís. Porque aprender a cerrar los ojos y a sentir, después os voy a decir qué ocurre en el cerebro. O sea, lo podemos sentir. Yo como sabéis, ya vengo del mundo científico, pues siempre le tengo que poner esa venda. Para también darle más sentido y poder buscar una explicación. Esa es la parte mía racional que os voy a decir. Con el lenguaje, os hablaba antes de la importancia que tiene la música para el aprendizaje del lenguaje. De forma normal y después, en niños que tienen una alteración en este sentido, cómo puede hablar. Ya os contaré que cuando tenemos un niño pequeño de poquitos meses, normalmente vamos a decir, chiquitín, mira que eres bonito, uy, venga arriba, vamos, vamos, vamos. Si os fijáis, así no hablamos. ¿Qué ocurre? Estos saltos de timbre, o sea, de timbre también, más o menos, porque no es lo mismo la razón que tenemos, pero de tono, de agudos a graves, de haciendo curvas, distintos elementos rítmicos que llevamos metiendo a la habla. ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! ¡Mira! Es que estamos haciendo metiendo cocheo, metiendo cultivo, o sea, de todo. ¿Qué ocurre? Eso es un caldo de cultivo ideal para el aprendizaje del lenguaje en el niño, pero también del aprendizaje emocional. Porque el niño no se entera si decimos chiquitín o grandullón. El niño lo que se va a enterar es... Esa entonación, esa curva, a él le dice, estoy protegido. Después ya batillando, o sea, pero los primeros meses está... Y eso ocurre de la misma forma visualmente con nuestras caras. Podemos decirle, te quiero mucho. Y el niño dice, a ver, cuando ya se cosca de lo que le estamos diciendo, dice, no me cuadra tu mensaje verbal con el otro. De acuerdo, entonces, los niños son radares emocionales, visuales, sonoros y de todo tipo. Es decir, que o somos coherentes o nos traemos con todo el equipo. Y claro, el problema es que normalmente no somos padres. Entonces, bueno, más o menos es lo que os ponía en esta diapositiva. Se ha visto que la educación musical desde etapa muy temprana facilita o aumenta la discriminación de los sonidos a nivel cerebral. Es decir, que hay cambios en cómo el cerebro capta determinados sonidos. Antes lo hacía con lo del cuenco, el tema de que pudiéramos ser capaces de distinguir toda la escalera de sonidos que normalmente se nos escapan. O si vais en el metro, eso también lo he hecho, es el punto más ola de decir, qué ruido que no sería. Pero si os paráis y aprendéis a percibir la vía, la forma, no sé qué, como si estuvierais en otro mundo que no hubiera nada visual. Solamente sonoro, no, es como una película. O sea, es que por ahí pasa lo bombo porque vais a ver realmente toda la riqueza de sonidos que hay ahí, que es información que realmente lo podemos asociar con lo que vivimos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escuchar. Entre otras cosas porque seguramente tampoco nos han escuchado nosotros. Entonces, la discriminación me parece importante. Después, la educación musical mejora la aprendizaje de la prosodia, es decir, de nuestro ritmo a la hora de hablar. De tal modo que cuando, podemos decir que niños que tienen trastornos de lenguaje van a tener dificultades… Os pongo el ejemplo de una investigación concreta que a mí me marcó y que después con los críos lo estoy viendo en el diario. Fue un estudio que se hizo en Alemania hace cinco o seis años. Entonces, ellos lo que intentaban era… Os lo voy a hacer para que más o menos lo intentéis. Imaginad que estamos trabajando con acordes. Es decir, con varias notas a la vez de la armonía. Podéis escuchar… La sensación está al final, lo que está para tirarse un poco al metro porque es tristona. Os da la sensación de cierre, de conclusión. Mirad otra vez. Ahí me voy a algún lado. Aquí me pongo trágico. ¿Sentís un poco sensación de cierre? No. Ese reconocimiento parece que desde los dos años y medio ya somos capaces de cerrar. Con lo cual imaginamos un poco lo que eso significa. Pues los niños que saben en su secuencia natural de desarrollo discriminar esto, saben o tienen una mejor prosodia. Es decir, van a construir mejor las frases y van a entender mejor los ciernos. La entonación final de frases, el lenguaje y van a hacerlo también mejor. Los niños con problemas de lenguaje pueden tener cinco años y no distinguen esto. Yo ahora mismo estoy hasta con niños, con año y medio, dos años, y es que se enteran perfectamente del final de una canción aunque no tenga letra. Es decir, cuando vas llegando ya al momento trágico, ya se levantan como diciendo, ya se acaba. Entonces, realmente la cuestión es la capacidad que tiene nuestro cerebro de captar todo ese tipo de situaciones y asociarlo con otras funciones cerebrales, en este caso el lenguaje. El otro campo es el tema emocional. Con el tema emocional, pues aquí en música es todo. Os he puesto un rollo, que voy a pasar rápido, pero para que veáis que, sobre todo los diez, quince últimos años, han sido muy ricos en investigaciones para saber cómo nuestro cerebro responde a la música. Entonces, hay zonas, que yo lo he puesto aquí, la amígdala, la mísula, el corte sóbito frontal y todo este rollo, pero me interesa principalmente comentaros el significado que tiene cada una de esas zonas. Todo este tema, que ni siquiera lo voy a mencionar, tiene que ver con una zona del cerebro que se llama circuito de la recompensa. Y esta a mí me ha roto familiar por los diez años que estuve trabajando con la adicción. El circuito de la recompensa es una zona en el cerebro, la más muy pequeñita, son tres centros que están todo el día mandándose señales unos a otros, y que hay dopamina, el neurotransmisor concreto, que nos refuerza conductas. Conductas que se supone que tendrían que ser refuerzos vitales. Por ejemplo, la alimentación, el hecho de que nos guste comer, está mediado de forma inconsciente por ese circuito. Entonces, claro, si no nos gustara comer, lo llevamos un poco crudo, llevamos dos telediarios. El sexo va también por ahí, la bebida también va por ahí. Es decir, que son conductas que, en principio, de forma evolutiva se han adaptado para que haya un sistema que se active solo, que sea placentero y que, entonces, nos incite a mantenernos para seguir vivos. El problema es que, por ejemplo, las drogas de abuso, todo lo que es vitamina, cocaína, cannabis, etc., piratean, por decirlo de alguna forma, el mismo sistema, hasta el punto que, bueno, se vuelven dueñas de ello y todo lo demás se altera, pero vivimos para ponernos. Es un poco la idea. ¿Qué ocurre? La música utiliza ese sistema también. Y es uno de los sistemas por lo que la música, no digo siempre, porque hay músicas que nos crucen cachazo, pero, en general, nos engancha. Es decir, nos produce un efecto reforzador de volver a escuchar o volver a hacer, en cierto modo. Con lo cual, es un elemento muy potente en lo que es nuestro movimiento. Esta es la zona, si tenéis todo el cerebro, todo lo que es el área tegmental ventral, este es el tallo, el tronco cefálico, que aquí es donde hay funciones automáticas del cerebro, para que ponéis un poco la idea, el tronco y después ya todo el resto del encefalo. Y el núcleo accumbens, que es un poco la parte principal de este circuito. Y a la corteza prefrontal, que esa me importa, porque la corteza prefrontal es la que, de cierto modo, nos regula nuestra capacidad de actuar, lo que se llama la función ejecutiva. Hasta qué punto yo me doy órdenes para decir, me busco este objetivo y tiro hacia adelante. En las adicciones, si habéis tenido alguna experiencia cercana, os vais a dar cuenta de que esa capacidad de planificar y de saber qué quiero hacer con mi vida está completamente anulada, pero porque está tirateada por el sistema. Es decir, que hay una base biológica que justifica lo que está ocurriendo. Entonces, esto sí es importante. El tema musical funciona. Me interesa más la amígdala, y esto lo voy a pasar un poco en alto. La amígdala es una zona muy chiquitita, en esta zona también, bastante interna dentro de lo que es el cerebro. Y la amígdala es el elemento que nos conecta sobre todo con nuestras reacciones emocionales derivadas del miedo y la residencia. Entonces, ahí se quedan memorias guardadas, y es, muchas veces cuando tenemos reacciones automáticas, de que nos sentimos o atacados, o salimos corriendo o nos lanzamos a atacar, normalmente la amígdala es la que da la orden. Es decir, vemos la situación, vista, llega la amígdala, y la amígdala, movimiento impulsiva, sin pasar por la corteza. Es decir, no sé por qué no me he frenado esta vez y he vuelto a actuar de forma automática. Entonces, normalmente cuando hablamos de aprendizaje emocional, muchas veces, hablamos de autoconocimiento emocional, es hacer consciente, es decir, que llega la corteza, todo lo que es fuera, que es nuestra mente, por decirlo de alguna forma, qué nos está ocurriendo para que la amígdala no se nos escape. Es decir, que sepamos, en cierto modo, modularla. No digo frenarla porque tiene que hacer su función, pero sí que haya un filtro desde arriba y, en cierto modo, pueda agarrar. Entonces, las reacciones emocionales que produce la música sobre la amígdala son muy potentes. Y, sobre todo, cuando tenemos los ojos cerrados y pasamos. Biografía sonora musical. Ese es otro elemento importante que, al final, es muy potente también para poder trabajar con la música, a nivel general y después en el campo terapéutico. Cuando hablo de biografía sonora musical, me refiero al conjunto de sonidos, sonidos, músicas, etcétera, que han podido tener un significado en nuestra vida. Entonces, a mí me gusta hacer un poco este circuito. Hay distintos enfoques para poder abordar un poco esto, pero cuando yo se lo comento a las personas que quieran poder ir a mí, es un ejercicio que me gusta que hagan tranquilamente en casa, al ritmo que les va viniendo y con el tiempo que necesiten. Es decir, con tal de que me vayan dando pistas de vez en cuando, que yo pueda utilizar en la sesión. Entonces, normalmente, les doy como una tabla que ellos, en cierto modo, les sirva qué es lo que me interesa y el porqué. Y, si hay algún sonido concreto en su vida, a qué edad piensan, más o menos aproximadamente, que ese sonido apareció o que tuvo un significado o el recuerdo concreto. La descripción de la situación. Qué sensación corporal le produjo en este momento. O cuál te está produciendo en este momento cuando te estás acordando de él. Porque lo tenemos ahí grabado y el tiempo es relativo. Cómo hacía sentir a nivel emocional, es decir, alegría, tristeza, etc. Y qué hacía pensar, qué creencia había. Entonces, si os fijáis, es un poco el esquema que también en todo el campo de inteligencia emocional se maneja de conciencia corporal, conciencia emocional y después la parte racional. Mis pensamientos o mis creencias. Yo os voy a poner aquí un ejemplo, sobre todo porque me he encontrado en ese sentido. Y yo personalmente incluso también lo podría haber asociado. Pero fijaros que quizá conmigo no tuvo, por mi infancia un poco, no se quedó grabado de esa forma y yo no lo he vivido igual. Voy a hacer algo con el tamborador. Entonces, cada uno, mirad qué os pasa. ¿A quién le ha resultado desagradable? Pero es por la cara que pones. Claro, esto lo hago con la forma cerrada, por lo cual no me ve en la cara la leche, por de alguna forma. Entonces, claro, yo te lo pongo en... Ahí la... Te lo pongo en... Mirad, esto lo he encontrado ya de varias personas, que lo que primero ya puedes decir, bueno, es el sonido. Pero lo primero que le viene es la imagen de los portazos de sus catasimotrios por las situaciones de violencia familiar. Entonces, realmente, el vivir esto y que después la misma persona sea capaz de utilizar el tambor para sacar toda la rabia contenida que hay ahí, por la impotencia de tener ese recuerdo de crío y no haber podido hacer nada en ese momento y empieza a liberar, esto es potentísimo. Pero incluso el hecho de tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo con esto. Y cuando se hace incluso un diálogo de percusión, es decir, yo hago esto, te doy otro tambor y cómo me estás respondiendo tú. Y encima te adaptas a mí ríndicamente muchas veces. Entonces dices, ¿qué está ocurriendo? Es decir, ¿dónde tenemos que dar nuestro espacio? ¿Para qué nos sirve la rabia o el enfado? ¿Cómo es para marcar nuestros límites? Y normalmente nos parece difícil marcarlos en este sentido. Entonces, esto que he hecho puede ser un elemento que no estoy hablando de ninguna pieza musical, estoy hablando de un sonido. Y en este sentido, sonidos de este tipo, chirridos de puertas, el sonido de la moto en un momento dado, por ejemplo con la cuestión de abusos y de infancia. Cuando llegaba el sonido de la moto lo asociaba a quien venía, quien venía y tal. Entonces, trabajar con eso es muy potente porque es una memoria sonora que nos va a tirar del hilo. Y claro, yo aquí os comento un poco opiniones de otros profesionales que yo me he ido encontrando y lo que está siendo mi propia experiencia también ahora, la mía, de mi propio proceso personal vivido y de lo que ahora estoy acompañando. Bueno, normalmente en el campo de la psicología me encuentro mucho con la opinión de que tenemos que exponernos de forma controlada a las emociones, a nuestras emociones. Es decir, que si vamos a conectar mucho en ese momento con un recuerdo, mejor dosificarlo y tal. Yo soy bestia. Yo digo, ya que has conectado, a regular, es decir, hasta el fondo. Eso lleva a una situación que la mayor parte de profesionales piensa que va a haber un descontrol emocional. Y realmente no suele ocurrir porque nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro alma es sabio. Es decir, llega hasta donde sabe que tiene que llegar. Y cuando no quiere continuar, no va a continuar. Pero hasta donde llega es un paso necesario, doloroso, pero necesario. Y mientras no revivamos determinadas experiencias, vamos a seguir a anestesiar. Yo el primero. Es decir, que parto de que estoy en el mismo proceso que todos, le voy dando cuenta. Y es un poco el tema. Pero creo que todos tenemos un ámbito. Y bíblica creo que pocos. Ahora ya llega el momento este. Ya se suelta un buen rollo. Queda todavía. De que sintamos nuestros amigos, amigos que cada uno tiene. Entonces, para eso... A ver... Aquí sí os voy a pedir que cerréis los ojos. Si alguien se agobia, se mantenga con los ojos abiertos. Es decir, que nadie se siente incómodo. Pero pensad que todos vamos a estar en igualdad de condiciones. Bueno, pero yo creo que yo me voy a tenerlos abiertos para controlar. Pero la idea es que podáis cerrar los ojos. Os voy a enseñar un instrumento. Antes de que los cerréis. Que para mí está siendo mágico. No sé si conocéis este instrumento. Es un instrumento indio. Es un sonido que se va a hacer de forma continua. No hay ritmo. Entonces, el tener un sonido continuo, sin ritmo. Y ahora con todos, con la proyección del sonido no ves lo mismo. Pero cuando estás en una sala más pequeña, con una persona enfrente, te vuelve. Es un poco ese objetivo. Y ahora con los ojos cerrados, se va a la vista. Y seguramente vais a conectar más con él. Va a ser un elemento que normalmente va a facilitar la salida de nuestro principal instrumento musical. Que es la voz. Yo os voy a pedir algo. Que sé que es difícil. Pero os voy a guiar. Cinco minutos, diez minutos, lo que duremos. ¿De acuerdo? Y sobre todo pensando que aquí todos estamos en la misma situación. Y que es una experiencia que podéis vivir, si queréis. Entonces, me interesa mucho el tema de que dejaros fluir. No tenéis que hacer nada de bien ni mal. No hay juicio. Si a alguien le surge de gritar, que grite. Y si a alguien le surge no hacer nada, o simplemente moverse, o hacer un gemido, es lo que toca. Es decir, sentiros libres. Porque es un poco el objetivo de todo esto. Yo saqué en grupo. Es más complicado. Pero también cuando lo he hecho en grupo, al final entramos. Y si entramos no pasa nada. ¿Vale? Nunca va a pasar nada. Porque no tocaba. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Fijaros. Normalmente, os lo cuento antes, para que cuando estéis dentro, si podéis ser conscientes de lo que vivís. Y si vivís ese viaje, pues esto es un viaje. O sea, con la ayahuasca también se puede viajar, pero con esto también. Realmente, vais a conocer partes vuestras que es muy difícil conocer de otra forma. Porque vais a conectar con el inconsciente. Y a lo mejor la melodía que os sale, os lleva a otro periodo. Normalmente, casi todos vamos a ir al mismo periodo. Muy patrón, muy patrón. Entonces, me interesa un poco que os lo permitáis. Yo os voy a guiar al principio con una respiración. ¿De acuerdo? Una relajación, una respiración, más o menos. Que nos sirva un poco para meternos en faena. Y rápidamente, permitirnos fluir con lo que sea. ¿Os gusta oíros? Sí. Damos cuenta que cada uno se lo pregunte y se lo responda. Os lo digo porque es lo que me he encontrado habitualmente. No me gusta ni nada. No me gusta escucharme. No me gusta grabarme al móvil. Yo le he cogido afición. Ya no he pasado una hora. Pero, en el sentido de que, si lo que más nos caracteriza, prácticamente, es nuestra voz. Lo que digo también, pero nuestra voz es una señal de identidad. ¿Y la rechazamos? A lo mejor, momento de preguntarnos qué hay detrás de esa rechaza. Algo que no sé. Si aquí hemos tenido resistencia, a lo mejor entra. El entorno, por supuesto, iba a hacer una compañía. Yo creo que es porque estamos recogidos. Y aparte, con los ojos cerrados, cada uno está con nosotros, con uno mismo. Pero si nos pueden los complejos de tal, no digo que sea ni bueno ni malo. Simplemente, si tenemos esa resistencia, el simple hecho de ser consciente de ella, creo que es importante. Y dejar que estaba lo que estaba. Entonces, creo que es algo a tener en cuenta un poco, que cada una hora conecte. Normalmente, la música de canales. Y si hemos bajado de la guardia, seguramente, muchos habéis relajado. Si hemos bajado de siempre con la voz de tal y tal, es lógico. Es lo suyo porque, al final, estamos quitando todo el filtro de aquí, que estamos teniendo con el sujeto. Entonces, creo que es muy importante. Esto es una de las partes que hago siempre en las sesiones con adultos. Es el comienzo. Son sesiones de dos horas en las que este es el comienzo. Y, a partir de aquí, comenzamos la tiración del hilo y salen lo que es ahora mismo. Pero el simple hecho de haberse permitido, que os habéis permitido vivir este momento, y que cada uno se lleve ahora mismo el reporte. Y si queréis comentármelo después, ya más tranquilo, más confidencialmente. A ver, después lo vamos a meter el ritmo para salir un poco de este punto. Fijaros. Si os dais cuenta, habéis sido un elemento activo. Habéis creado un coro. Y, además, estaban saliendo unas armonías preciosas. Y no hemos planificado nada. Este es un artículo de este año, además, de abril, de un grupo italiano que está haciendo cosas en el sentido de cuál es el efecto de hacer música sobre el cerebro. Es decir, las personas que están haciendo música. Puede ser que los instrumentos se hacen ahora con voz. Pero, ¿qué ocurre en estas cosas? Y la verdad es que, bueno, se activan determinadas zonas en el cerebro que tienen que ver normalmente con nuestra memoria biográfica. Es decir, con sucesos que asociamos a nuestra propia vida y que se activan esas zonas, el hipocampo, la amígdala y otras que están asociadas también. Y que realmente demuestra cómo la música tiene el poder de entrar directamente al drame. Sin tener que estar aquí rompiendonos la cabeza. Es una asociación directa. Permitirnos cantar una melodía que no tenemos planificada y que realmente es lo que nos nace, es lo que ya está en el futuro que tenemos en el momento dado. Esto es demostrar lo que ya habéis sentido, pero dar un sentido científico realmente a lo que ha hecho. ¿Qué es la musicoterapia? Habéis tenido una experiencia en la que se ha movido algo. Entonces, en ese sentido interiormente seguramente la mayoría de vosotros. Esto es un rollo para ir al grano. Es la definición oficial, porque tengo alguna forma, pero sí la hoy quiero desmenuzarla en el sentido de que tengamos una idea general de qué es esto. Porque es verdad que en general se habla de musicoterapia también de una forma muy genérica. Cogemos música, ponemos una grabación y ya estamos haciendo musicoterapia. No. Y es lo que a nivel hospitalario se está haciendo mucho, y mucha de la evidencia científica que hay se basa en eso. En el quirófano. Antes de entrar en la intervención le pongo los caspos, pongo todo este rollo, y después le pongo otro y baja la ansiedad y la hace otra carrera. Y eso no es musicoterapia. Eso es escuchar música antes y después. Musicoterapia es otra cosa que normalmente es lo que vais a ver aquí. En primer lugar, es un proceso sistemático de intervención. Es decir, es un proceso. No es voy un día, me hago tal y salgo y escucha música. Es decir, hay un comienzo, hay un porqué, hay un inicio de un proceso personal y un final, o un hasta aquí llego hasta ahora y lo retomo de otra forma o con musicoterapia o con otras posibilidades terapéuticas. En el que un musicoterapeuta, y esto es verdad, que es lo que se está reivindicando en cierto modo, de que haya una formación, una cualificación en este sentido, establece una relación de ayuda con la persona con la que trabaja, con las personas, si está trabajando con grupos o con personas individuales, mediante el uso de la música y sus elementos. O sea, el sonido, el ritmo, la melodía, la armonía. Aquí habéis trabajado ahora mismo con el sonido puro que os salía con la melodía. Melodía individualmente. Al trabajar en grupo, ha salido armonía. El ritmo ha habido más o menos, pero sin ninguna pauta, no había una intención. Hay una encuadra adecuada. Es decir, en un entorno hay una situación concreta que se sabe que se está haciendo esto. Con el fin de promover o restablecer la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. Satisfacción de sus necesidades físicas. Ahora os diré por qué eso de físico. Emocionales, que creo que ha quedado muy patente. Mentales, sociales y cognitivas. Y fomentando cambios significativos en ello. Es decir, que la música es un elemento más, igual que puede haber otras formas de terapias artísticas, la pintura, la danza. Es decir, distintas formas que conectan, al final, con una parte nuestra del inconsciente, que de una forma racional o cognitiva es muy difícil. Y que por mucho que nos empeñemos, y yo ahí, entonces, con todo el punto de vista, es un poco crítico, pues yo creo que hay que entrar de una forma mucho más... El filtro de la mente es muy importante. Hay distintos modelos que esto... Voy a poner un pequeño, un pequeño fragmento de vídeo de cada uno. Yo creo que ahora es una... Más o menos... Es hasta las nueve, más o menos el tiempo. Sí. O sea, yo creo que a las ocho y media habré que ver esta parte para que podamos un poco experimentar. Entonces, se reconocen distintos modelos, para que tengáis un poco la idea de lo que va a esto. Esto no es que llega cada uno y coge con el instrumento que puede y hace lo que puede, sino que, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX, aparecieron distintos autores, por la forma de alguna forma autores, que establecieron formas de utilizar la música. Entonces, esto me interesa porque, al final, en el día a día, en general, lo que hacemos es una mezcla en función de la persona, en función de si es un niño, si es un adulto, qué objetivos buscamos con ella, si hay una patología de fondo, si es otro tema, y se va a abrir un poco la cuestión. Por ejemplo, el tema conductista, la conducta es buscar que, a través de la música, esto en los niños funciona mucho, consigamos un cambio en algo visible que tenemos, una conducta, un movimiento o lo que sea. Para que lo veáis de una forma más clara, y así no veáis que solo es esta parte emocional que hemos trabajado sin mucho más, os voy a poner un... Ay, bueno, no os he puesto el del tango, pero ya sé, os he puesto mucho cerebro. Por lo cual, paso a otro tema. Mirad, os voy a poner este... Se va a oír mal, pero se va a ver. Y me entra sobre todo que tengáis la idea de lo que va a hacer. Tenemos aquí... Mirad, aquí tenéis al musicoterapeuta trabajando con la guitarra, se supone que es un chico que tiene el síndrome de Anglman, que es una alteración genética con un retraso mental profundo. Yo el año pasado tuve una experiencia también con esta patología. Entonces tiene, aparte del retraso mental profundo, muchos problemas de movilidad. Entonces, lo que se va... Voy a poner un poco la parte del principio para que veáis. Este musicoterapeuta, esos vídeos son de YouTube. Normalmente, con el tema de la confidencialidad de los datos en protección de datos... Yo, por ejemplo, tengo grabaciones mías, pero para aplicarlo en tu entorno, que no podría hacerlo públicamente. Estos son por esos enlaces de YouTube. Mirad, aquí lo que se está diciendo es que... van a ayudar a este chico con el síndrome de Anglman a mejorar la extensión de los dedos y el uso de los saludos a nivel social. Es decir, movimientos que impliquen uso de salud o extensión de determinadas articulaciones. Por eso las necesidades físicas que os decían. Y este enfoque conductista, que es... Está teniendo mucha repercusión a nivel neurológico, que ahora os comentaré, que me parece una de las partes más importantes que implican en una actuación... ¿Por qué se veían así? ¿Por qué se veían así, Anglman? Porque fue el que lo describió Anglman. Claro, no es... Porque se pensaba a veces, también habla del tema del ángel, de la carita de ángel y tal, pero normalmente es el síndrome que también se llama de la muñeca feliz. Son críos que normalmente la expresión de la cara está siempre como muecas, como de medio sonrisa y... y tiene movimientos también espasmos que a veces están riendo. Y siempre hay buen humor, pero es una... Es una conducta estereotipada. También es verdad que hay buen humor. O sea, que no... Pero vamos a entrar a la venta. También hay que tener un buen tema. Entonces, fijaros que en cualquier cuestión de educación especial, niños o adolescentes con necesidad especial, la música es muy potente. El crío parece, con la mirada y todo, que está... Porque está mirando. Pero... Está reconociendo el silencio, estas pausas. Él aprende que esa es su intervención en lo que está haciendo. Y eso es un logro enorme. Puedo pensar, no han hecho nada. Ha hecho mucho. Y sobre todo, se ha adaptado a una pauta en la que sabe que hay una pregunta-respuesta. Yo pregunto musicalmente. Y está entendiendo todo el lenguaje no verbal. Porque ahí con la luz lo vemos menos, pero él está echando miradas todo el rato de que sabe qué es lo que tiene que hacer. Damos cuenta de la importancia del tiempo. Es decir, en la vida normal nos pondríamos histéricos en esa espera. Hay que ver qué hacemos con nuestros niños. Es decir, niño come. O coge la cuchara en ese momento y no le damos tiempo. Es que son tiempos diferentes. El saludo. El saludo. Eso, él lo está integrando dentro de una estructura musical. Tú le dices, hola, y no te responde. Pero lo está integrando dentro de esa estructura. Esto es un enfoque, podemos decir, conductista. Es decir, dentro de lo que es la estructura de una canción, está trabajando objetivos muy concretos de conductas visibles. Aquí ahora cuenta toda la historia. Entonces, vamos a hacer un juego. Y ya pasa a la última parte y ya acabamos. Que es un juego ridículo. ¿Vale? Vamos a hacer un poco, y voy a coger un metrónomo para el móvil. ¿Oímos todos esto? Vamos a jugar con el lenguaje primero. Vamos a imaginar que va a ser como son. Esa es la secuencia, ¿vale? Ta-te-te-ti-to. Ta-te-te-ti-to. Esa es la secuencia, ¿vale? Esa es la secuencia, ¿vale? ¿Cuántos golpes me ha durado la secuencia? Ta-te-te-ti-to. 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 Ya tenemos un compás. Un compás sería cómo divido ese tiempo. Que se repite. Que el ritmo es algo cíquico. ¿Empezamos todos? Un, dos, tres, y... Ta-te-te-ti-to. 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 Siempre lo dice cuando la pulsación. Ta-te-te-ti-to. 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 Seguid. Ya mete el otro elemento. Ta-te-te-ti-to. Esta manita... Ta-te-te-ti-to. Ta-te-te-ti-to. Me ha dado una pierna. Ta-te-te-ti. Ta-te-te-ti. Ta-te-te-ti-to. 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 Está totalmente coordinado. Seguid con las manos. Ta-te-te-ti-to. Vamos a escuchar, relajamos, cogemos tal, porque con esto lo vais a hacer, ya le meto yo la guitarra y hacemos aquí, bueno, sol, claro, entonces, con lo que me vais a hacer la guitarra, porque con ella todavía tengo una relación un poco tensa, pero, entonces, un, dos, tres, y... con el automático entiendo que estéis con el automático puesto, le voy a meter arcoía a eso un, dos, tres, y... un, dos, tres, y que se hacen como sentíte un, dos, tres, y... ¡Aplausos! Aplausos Yo lo que he percibido es que os habéis perdido en la secuencia de movimientos pero lo que estábais al final era sincronizados en el ritmo, cada uno tocando lo que pudiera y con lo que pudiera aquí, aquí, donde fuera, pero el golpe caía y el tatetetito más alto, más alto, iba ese es el arrastre rítmico, es decir estabais sintiendo pam, 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 lo que fuera pero caía eso es lo importante, el tener sentimiento rítmico que al final necesita un movimiento y que, por supuesto, también las circunstancias no son las ideales, pero en cierto modo el poder del ritmo es movernos y al final tener una estructura de balanceo, de movimiento etcétera, que nos ordena el cerebro hasta para hablar es decir, si antes tuviéramos problema con la T y con pronunciar con la abertura de la boca, seguramente a-te-ti-to os lo sabéis para toda la vida y no se os olvidéis y si empezamos a hacer más compleja esa secuencia metiendo piernas pues entonces lo que va a ocurrir o cruzando es decir, dándole el miembro contrario cada vez estamos cruzando lo que es los hemisferios etcétera y por tanto estamos aumentando nuestra habilidad motora que también nos va a servir para desbloquear el emocionado entonces es un poco que viváis lo que es esto último que hemos visto ritmo final que ya estáis agotados y ya han muerto de cansancio, de calor y de todo me enrolla con la persena ya lo sé todo lo que hemos hecho aquí es todo lo que habéis hecho sintamos nuestro cuerpo ¿habéis sentido aquí algo? eso es decir ahí es donde está el tema conciencia corporal nos quedamos en que no se me vaya que no se me vaya ahora va la mano ahora va el no sé qué me olvido de todo lo demás y eso es lo que deberíamos estar en el día de hoy aprendiendo a reconectarnos ¿qué estás sintiendo? estoy sintiendo emocionalmente los cambios que había o sea no es mover como habéis hecho con el canto pero notaréis un camino porque había empezado a más salir después como siempre yo tiro al micro pero un poco la circunstancia de la armonía como pueda acompañar un poco ese proceso ¿qué aplicación? bien esto voy a ir muy deprisa os he hablado de la educación especial y de la educación social sobre todo para favorecer la inclusión aquí sois un grupo y el ritmo ahora o el canto antes ha podido crear cohesión se pueden trabajar muchas más cosas pero lo habéis hecho es decir os habéis desinivido y habéis montado un coro aquí directamente entonces bueno contrastos en los del desarrollo sobre todo con el tema de autismo es muy muy útil y muy potente si os digo especialmente autismo es un campo en el que yo no trabajo pero es potente entonces lenguaje sí aquí sí conducta también digitalización hiperactividad imaginaos el potencial del ritmo para niños con este problema o el potencial de poder tener libertad de expresar es decir de que todo ese movimiento se canalice en algo que tiene una forma estética y un significado emocional para el crío es algo importante y el tema de inclusión social a nivel sanitario y hospitalario bueno el neurológico ya os lo he dicho antes con críos esto es muy potente neonatos es decir recién nacidos sobre todo con prematuros tiene un potencial enorme para normalizar la situación fisiológica del niño normalizar frecuentropiaca saturación de oxígeno etc y sobre todo para favorecer el vínculo con los cáncer bueno ahora os contaré mi experiencia que me está viendo por ahí la vida oncología con el cáncer lo mismo para todo lo que es la expresión emocional todo lo que es ese campo es importante dolor crónico todo lo que estás canalizando de esta forma al final el dolor se amortigua y se reduce porque el dolor tiene un componente emocional importante de acuerdo y los cuidados paliativos es un campo que se está desarrollando bastante además en nuestro país hay gente muy buena trabajando en este campo era el otro vídeo que os iba a poner lo que pasa que bueno ya creo que os estén muy cansados al final este me lo voy a saltar os lo puedo enviar si acaso por si queréis para que se distribuya un poco ese fragmento de youtube porque es con con Mireia Serra es una de las consultorio terapeutas que ha trabajado en Barcelona Madrid ha vuelto a Barcelona pero que es es un cielo es decir es trabajar en paliativos en los últimos días de una persona trabajando con las emociones y trabajar esa despedida ese cierre con la música es muy importante porque mueves memorias y mueves otro tipo de cuestiones entonces ya sigo hoy rápidamente momentos difíciles de la vida bueno aquí es donde realmente esto es en lo que yo estoy trabajando porque no me he centrado aparte del concrío con los problemas con adultos no me he centrado no me he querido centrar en patologías concretas al venir del mundo sanitario solo como que estoy rechazando porque he estudiado hospitales un poco hasta la madre entonces dije quiero el día a día quiero cualquier persona quiero gente como cualquiera podríamos estar en cualquier momento entonces todos tenemos mucha ansiedad un día sí al otro pues a lo mejor entonces pues bueno el estrés postraumático situaciones en las que ha habido que dije ir situaciones muy potentes en la vida como el tema de abusos o catástrofes etcétera pues es muy potente sobre todo las terapias corporales son muy potentes aquí que incluían ese componente situaciones de vuelo crisis vitales que es de método personal etcétera es decir que aquí hay todo un espectro que por eso a mí no me gusta fijaros en el tema psicológico que siempre es poner etiquetas a todo yo al final estoy llegándome al tema no ponen etiquetas a nada voy a una persona y me da lo que me cuente primero voy a hacer un viaje y es que cada uno va a descubrir porque al final si etiquetamos nos estamos limitando y estamos asociando un problema con nosotros y es que el problema a lo mejor no es un problema porque ya es un lenguaje que voy rápido con esto mirad con adultos este rollo os lo cuento en dos segundos parto y sobre todo el tema de trabajar con niños y con adultos es como ver el pre y el post es decir como los críos viven y además me está tocando con críos muy pequeñines de 0 a 3 años entonces es como que el crío está tiernacillo todavía todavía realmente no está podemos decir no lleva su personaje su corazón encima que al final nos ponemos todos todavía pero estás viendo el proceso en el que se está construyendo ese corazón claro después ya ves al adulto en el cual todos tenemos hay una armadura que ya no acorda que nada entonces al final yo en ese sentido me he basado mucho en esta palabra en la palabra disociación en que la mayor parte creo que de los seres humanos estamos disociados mente, cuerpo emociones por decirlo de alguna forma el alma también porque además esa parte espiritual para mí es fundamental pero si no queremos nombrarlo pues para mí también es importante y en cierto modo esa disociación surge del momento en el que de niños y de forma inconsciente nos damos cuenta de que no vamos a conseguir lo que queremos y normalmente lo que queremos es protección una nutrición del ser que nos da la vida normalmente o de la figura materna y afecto afecto principalmente físico y el afecto físico es una razón una caricia ¿de acuerdo? entonces el no tener eso que es lo que un niño pide y cuando aprendemos a ver un niño es lo que está pidiendo y lo que necesita y que le digamos te quiero pero no lo acompañemos con eso no sirve para nada es decir que ahí es donde nuestras pautas de que es una crianza hay muchos grupos y muchas corrientes yo digo no hay que hacer un máster es querer y cuando un crío yo creo que se pone delante y sabes perfectamente que te se me va con la cara le traes un abrazo y dices y sigue viviendo y no nos permitimos a nosotros mismos eso con lo cual de gusto repetimos ese patrón no me toques es decir cada uno nos desviamos por donde nos desviamos pero en cierto modo lo que permite lo que habéis hecho antes con el canto es empezar a quitar ese filtro que me he puesto aquí que es el que me dice que yo soy yo soy Juanma yo empiezo con el soy soy dentista soy musicoterapeuta no no soy ya está estudié musicoterapia es lo que estoy haciendo ahora y no sé cuánto tiempo vale no soy eso soy otra cosa el personaje pues ahí me lo pongo me lo quito según me hagan o no pero lo que os quiero decir es que todos en cierto modo hemos aprendido a vivir con ese personaje romper eso es un poco lo que a lo que me sirve esto no a mí va a dar a nadie sino simbólicamente cuando las personas entran en las sesiones para rearse con golpes y sacar toda la rabia y empezar a romper esa parte de la vida y a esto le ponemos cuatro acordes y bueno una banda sonora con el simbato que yo tengo y ya cogeré pues es que me hizo oro o sea claro que vamos entonces hay que tener en cuenta lo siguiente y esto es algo muy importante nuestro cuerpo tiene memorias de los recuerdos es decir hay una memoria corporal y si a lo mejor te acarician aquí y te da mal rollo seguramente es porque has tenido una experiencia en la que alguien en un momento tocó ahí a lo mejor antes de los dos años de edad y no tienes una memoria verbal es decir que no trae nada esa imagen y nadie lo ha nombrado y por tanto tu cuerpo lo sabe pero tu consciente es imposible que lo sabe y eso se puede trabajar entonces cuando nos cuando recuperamos una coherencia nuestro cuerpo ya está de otra forma la coherencia es que lo que pensamos lo que hemos vivido lo que sentimos físicamente emocionalmente sea coherente y lo aceptemos porque cuando nos pone algo de los nervios yo el primero sea lo que sea es realmente un reflejo de nuestra sombra que también es nuestro y no lo queremos ver y lo llevamos porque todos tenemos todo lo que queremos ver y lo tenemos entonces por eso me importa tanto el tema de las sesiones con adultos todo eso y eso es el campo en el que me muevo voz conciencia corporal lo que os decía ¿qué está pasando? es que aquí tengo como una sensación de una punzada ¿vale? ¿cómo es? es un puñal es una piedra a lo que se te está clavando ¿qué es? ser consciente de eso te lleva a recuerdos increíbles la estimulación táctil claro os digo un poco qué hago por encima y el tema de la percusión que es muy potente entonces estas son las pautas con adultos que yo bueno los amigos de animales se los cuento entonces los ojos cerrados ya os he contado un poco por qué lo hago es decir es una forma de quitar el filtro y encima con una base científica de que realmente conectas más rápidamente y vosotros lo habéis podido explicar los sonidos de animales es algo que también empecé a escudriñar por ahí por el tema cerebral y es que captamos los sonidos de animales de una forma o sea por vías diferentes al resto de sonidos o al resto de la música y es una forma una parte mucho más central ancestral entonces determinados sonidos con los niños conectan un montón aparte del reconocimiento que haces un juego pero sobre todo en los adultos los sonidos de ballenas de berfines sonidos marinos etcétera tiene un carácter regresivo importante entonces regresivo es que te lleva la etapa iba a decir fetal pero bueno casi ¿de acuerdo? es decir que normalmente incluso lo que habéis hecho con un sonido de fondo de ballena la surta y ese sonido es mucho más potente además porque además tampoco hay un ritmo concreto es algo que te está metiendo la voz como habéis visto el tapping el tapping yo creo que resulta familiar con el tema del FT también el tapping es golpete que es percusión corporal en cierto modo lo que pasa que claro esto no ha nacido de la música las técnicas de liberación emocional el FT si os creo que hubo una charla también con una charla hace poco hacéis o trabajáis pensamientos creencias mientras os vais dando golpecitos a pesar de que me encuentre ahora mismo en un momento tal pues resulta que no sé cuánto yo hago una secuencia en puntos concretos de la puntura el MDR es otra técnica a nivel de psicología que funciona o con movimiento de ojos o con estimulación bilateral nadie de los que ha movido esas técnicas es músico el tema es que dices ¿con qué estamos trabajando? con ritmo y estimulación corporal hacer con los ojos cerrados el tapping es una sensación de que a la vez que estoy recordando y estoy haciendo la voz estoy recibiendo un estímulo un input sensitivo y el cerebro está a cinco minutos hasta la vez estoy escuchando la routine me estoy acordando de estoy hablando y encima recibiendo ¿qué hace el cerebro? desbloquea nubes emocionales que tenemos claro descargas emocionales que tenemos después y empieza a haber conexiones con recuerdos que ni siquiera pensamos o que no nos han llegado entonces es algo muy potente y percusión también hemos visto un poco el tema y el piano yo que no del piano toco dos cosas al final es utilizar el piano como otra herramienta más en el sentido de que la persona la pones en un piano y está haciendo otro descubrimiento para mí de que el piano lo quiere para yo solo normalmente tú ponte aquí yo aquí y te acompaño con acuerdos yo que no la gente reclama su piano y realmente la asociación de no me pongo con los graves porque me recuerda esa voz que siempre tengo encima o no me pongo con los agudos porque es un sonario de mí y yo no soy de mí o resulta que empiezo a juguetear pero y todo anártico sin una estructura rítmica porque siempre estoy diciendo esto no me gusta y lo borro y es como me voy a flagelar y no hago algo estable rítmicamente aunque me guste no me guste y en perfección el piano es una herramienta genial para todo esto bueno aquí lo de los ojos cerrados os ponía un artículo y en niños pues lo de los ojos cerrados que os decía el fomento de la creatividad expresión emocional movimiento corporal de los críos reflejar al niño esto a mí me está siendo muy útil lo de reflejar al niño en el sentido de bueno yo lo llamo de reflejar hay críos que no quieren entrar en participar en hacer música pero permiten que los acompañen musicalmente entonces crean una fantasía yo os lo pongo el genre les encanta como le das la vuelta y está hueco se dedican a meter aquí todos los palitos todas las baquetas todos los cacharritos y ruta que es el cofre del pirata entonces pues crear la banda sonora de la canción del pirata para taparlo y encima se empieza a mover así y le creas una banda sonora a su juego de tal modo que el crío le ves de reloj que está muy pendiente de que estés reflejando lo que hace le estás mirando y se sientes cruzado y listo es decir uno está visible uno es invisible que es como lo que lo que dice los niños y los niños tenemos que tener gente en la vida el niño y hablar en tercera persona y le queremos hablar son cosas que al final terminan saliendo yo creo que es el de Jaokao pero vamos así charrao no sé sé que me enrollo pero creo también ha habido partes creo que experienciales en cierto modo vivenciales de que vivierais algo sabiendo que un grupo es diferente y sobre todo cuando se van a tocar puntos profundos pero creo que al final un poco de lo que se hace en musicografía seguramente lo podéis llevar y podéis remontar lo que queréis gracias por ver el video también ha habido un poco de lo que se hace y también ha habido un poco de lo que se hace Gracias por ver el video.